¡Suscríbete al canal! 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 parte de los mismos padres de familia que son permisivos frente a esto o que simplemente niegan su responsabilidad por temas de su condición social o por temas de su condición cultural o económica y esto no es excusa para no educar a sus hijos con valores y con verdaderos principios que garanticen el pleno desarrollo en una sociedad como la que vivimos aquí en colombia esto ante todo es un llamado de atención muy fuerte especialmente a los padres de familia porque entendemos que muchas de las autoridades están haciendo su trabajo también ahí hemos visto el compromiso también por parte de los colegios donde ellos también a veces se ven con las manos amarradas para afrontar estos temas y aquí el tema es especialmente lo que le corresponde a la sociedad en cabeza de los padres de familia bueno esa es la información que les tenemos hasta estos momentos aquí en cnc la otra a la hora A ver, el triploma de la quita